Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para YouTube. Sí sé que es un poco tarde, lo hemos subido tarde porque he estado siguiendo todo, o sea, salí todo el rato. Ya volví a mi casa, sé que había una publicación que dije que no iba a ver directo, digo, no iba a ver video. ¡Pero aquí estamos, gente! ¡Nice! Así que video de 1 de la tarde a la 1 de la tarde, no sé hablar, así que fácilmente toda esta intro no me entendieron, ¿eh? Bueno. Gente, a ver, vamos a ver un nuevo juego. Este juego no tiene que ver nada con Block Fritz. Es un juego que me recomendaron en los comentarios, por eso, gente, comenten sí o sí en los videos. Y bueno, pues, gente, empezamos con esta, ¡por Dios! Recuerden suscribirse y que hay directo a las 3 pm hora peruana, como siempre, gente. Ahora, ¿qué es esto? Me da miedo si esto tiene copyright. Me recomendaron en YouTube, decía WIT, juega esto para hackearte, así que, bueno, pues, equipamos. Ok. Ahora vamos con esto. ¿A dónde? ¿Aca? Pues sí, acá. No sé por qué siento que me van a hackear. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. O sea, yo... ¿Otra heal? What the fuck, mis oídos ¿Qué dijo? ¿Qué juegues es este? A ver yo Bueno, controlense, por favor Segundo de estudio Yo me voy acá Aquí nomás, aquí afuera Aviso todos los fuerzas especiales, elimina minutos y minutos A ver el mío Ojo Espera, enseguida tu encenderador ¿Ya está prendido? Ojo Ojo A ver Me miedo que explote Ala, no El mío es gigante, holo Mira, el de ellos Y el mío No es que la comparación Chat Olo Oye, pero que bonito se ve, ¿eh? Creo que el mío es mejor A ver, espérate Vamos a... Creo que sí podemos comparar otros Tenemos 251 mil No sé cómo Hola joven ¿Está bueno tu fuego, eh? Está bueno, está bueno No sé cómo tenemos tanto Pero Literalmente ahora Ya no se escucha el juego Pero que entiendo ¿Esta música? Ah Ah, espérate Bueno, en fuertes iniciales Acá, cero ¿Ustedes lo escuchan? Ya, creo que sí se escucha Alguito Muy poquito Algo Olo, ¿qué es esto? A ver, ¿qué puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? ¿Puedo comprar algo? Hola joven Me da Me da Fireworks Fireworks, loco Me das Porque con Robux Total, loco ¡Oh! ¿80? ¿Pero 80 qué? ¿Robux? Tengo miedo, eh O sea, sí Ok Ok Ok, ok Es dinero este de bueno Compramos todo, compramos todo Ya fue Me tiro la casa por la ventana Me voy a comprar el gran mamalón Tengo No sé cómo tengo 250 mil Pero compramos el más caro Un millón, no, este no Este tampoco Bueno, el más caro Como quien dice No tan caro, eh El más caro Como quien dice Como quien dice Menos Como quien dice Mucho menos Como quien dice Muchísimo menos ¡Uh! Este está bueno Mira Ala Infiltrador Hola Este está bueno, eh Mira En todo caso Ahorramos un poco Vamos a ahorrar Para comprarnos el infiltrador Que sea 300 mil Ya, ok Mis oídos, bro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios Mis oídos A ver, un momento Un momento Un momento Deme un momento Esperamos un rato Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Olo, olo Que me mandan 20 mil mensajes No sé qué ha pasado, gente A ver Metemos esto Metemos esto 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 ¿Tengo más? ¿Tengo algún otro? No, no Ok Mi pobre encendedor Como que bolo, eh Ese que hace Ese que hace Ok El cono que hace Ah Ya entiendo Ya entiendo Ok, ok, ok Ese que hace Ah, ok Si lo tiró Se va de lado Ok Creo que compiera Varios de los mismos Pero con Ok Compré varios de los mismos Pero con Con diferente color Son medio tontuito Son medio tontuito, eh Hola Ya Ok Quería demostrarles Básicamente, gente Que si se ponen Frente a los fuegos Artificiales Le vas a pasar Cosas malas Yo iba a decir Literalmente Gente, no hagan esto Porque, bueno En la vida real Pero, bueno Parece que aquí también, eh Parece que aquí también Bueno Hola 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 Bueno Oye ¿Por qué me está llamando todo el mundo? Dime ¿Por qué me está llamando todo el mundo? What a hell, bro? Hoy día es el día que todo el mundo me está llamando, bro ¿Qué ha pasado? A ver este Pero ¿No? ¿Y eso qué? ¿Es un deseo? ¿Y si voy a pedir un deseo? ¿Ena estrella a lo más alto del cielo? ¿Qué es esto? ¿Pero de esto? No entiendo A ver, a ver ¿Y este que me estafaron? No entiendo ¿Oh? Me voy A querer irme con el cohete Oye, este es un estafa, eh Este de acá El velocidad de luz Menuda Poporopo, loco Menuda Pichicaca Menuda Paparapa Mañana Mañana Le dicen Así que Ojito, eh Es que gente A ver Eh Hoy día fue el examen de admisión O bueno Le entrevisté el examen de admisión De mi hermana menor Y bueno Todo el mundo estaba en plan ¿Cómo le fue a tu hermana? ¿Cómo le fue a tu hermana? Y nadie me pregunta ¿Cómo te fue a ti, Weird? Nadie me pregunta por mí Bueno No, pero igual Es obvio que van a estar preguntando Es normal Es normal, gente ¿Qué lo cobro? O sea Ingresar a la universidad ¿El dato que fue, mano? Vamos a poner todos al lado Espérate ¿Los puedo pender todos de una? Sí, ¿Cómo que? ¿Cómo que? Espérate ¿Y este de acá? ¿Qué dice? Ok Tica 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 Acabo de perder un dedo, gente Acabo de perder un dedo Por eso, gente No usen fuegos artificiales No No usen fuegos artificiales, gente Les va a ir mal Cuidado Me voy con este Ok Ok Me morí Ok, ok La cosa es prender todo O sea, podemos perder 40.000 Y nos va a dar más dinero Solamente para tener este Ese cosito del De 300.000 O sea, 200 por 200 O sea, está como que un poco lento Como que un poco Lento Cada vez Más Lento ¿Qué pasa si? Ah, me he rozado Pucha ¿Qué pasa? Tonto Yo lo prendí ya Tarado Hubieras prendido este Tonto Anda, anda, anda Que te vea en la cara Tonto Es más Listo Ataque Ponte aquí Ponte aquí Aquí, aquí Ponte aquí Tonto Espérate Mate Espérate 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para matarlo? Eh ¡Pum! En toda la cara, loco ¿Qué fue? Está loco Está loco, bro Está loco La gente Hay falta de respetting Vamos a prender Los demás ¡Hola! ¡Pum! Vamos ¿Puedo hacer algo? ¡Oh! ¡Mátame, mátame! Termina de arma ¡Ojo! ¡Ojo, eh! El juego, sinceramente No es de mi gusto Es para ver Fuegos artificiales Si eres fan De los fuegos artificiales Tu fachero Tu feliz Tu de tranqui Así que ojo, eh Ojo, eh Qué genial, qué genial Así que bueno, gente Ese fue el video por hoy Ha sido un video corto Literalmente Porque la gente Bueno, porque una persona Me lo recomendó Y bueno, pues Los videos de recomendaciones Son videos cortos Eh Así que bueno, gente Es todo Yo me voy Bye, bye A directo a las 3 pm Hola, peruana Bye Bye